No, 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 espera, no está en votación, no lo vayas. ¡Oye, qué tal! ¿Cómo están? Hoy tenemos una evolución sorpresa. Si se preguntan por qué estoy haciendo la evolución de Kurama, es porque hace una semana subí un video de las evangelizaciones de Naruto. Y el siguiente evangelizado, pues, será Kurama. Así que decidí hacer su evolución de una buena vez. Imagínense que esta es la parte 2 del video de las evangelizaciones. Kurama no tuvo demasiado diálogo, pero fue importantísimo en la construcción del mundo de Naruto. ¿Qué tal, chicos? Y Dai, vamos a hablar de Kurama. Kurama era un pequeño zorrito nacido en... Ok, voy a intentar explicarlo de la forma más simple posible, utilizando español neutro. Kurama es una materialización de chakra, creada por el doujutsu del hijo de un extraterrestre, quien dividió a una criatura ancestral, nacida de la flor de la vida misma, consumida por la progenitora del chakra, de toda la humanidad. ¿Entendieron algo de lo que dije? ¡Pues yo tampoco! Pero esa es la explicación, man, ¿qué hago? Pregúntenle a Kishi por Twitter qué onda con esta saga de la guerra, porque yo también quedé en modo WTF. Ok, hablando en serio. Desglosar los orígenes de Kurama es un poco raro con todos los sucesos de los Otsususus. Lo que debemos tener claro es que Kurama nace del Yubi, un monstruo de 10 colas. Agoromo, también conocido como Rikudo Zenin, selló el chakra de este monstruo dentro de sí, convirtiéndose en el primer Jinchuriki de la historia. Y utilizando un Chibakutense, el tipo creó la luna, sellando el cuerpo del monstruo dentro. No, no me he fumado nada, eso es lo que dice el manga. No, no me miren así. El hecho es que el chakra del Yubi era demasiado como para destruirlo. Por ende, Agoromo tuvo la idea de separarlo en 9 partes. Estuve a punto de decir de 9 partes iguales, ¡pero mentira! Este Agoromo es un loquillo, porque claramente se pasó esto por las nalgas. Porque un bigote de Kurama es más potente que todos los otros Bijus juntos. Ya vamos a hablar de eso. Agoromo dividió el Yubi en 9 animalitos, bastante kawaii de hecho. Entre ellos teníamos a nuestro zorrito, quien era Kurama. Rikudo les cuenta que los va a dejar vivir su vida. Y estos animalitos de lo más tierno empiezan a llorar. No está claro el por qué lloran, es decir, tienen una relación con Agoromo. Este habló con ellos, les contaba cuentitos antes de dormir. Pues ni idea, pero el punto es que estos Bijus le tenían cariño. Y ahí Agoromo muere, dejándolos en libertad. Los Bijus vivían en tranquilidad, repartidos por el mundo. Eso sí, iban a enfrentarse a un enemigo bastante problemático, la humanidad. Verán, si hay algo a lo que le tememos nosotros, los humanos, es a lo desconocido. En este caso, había unos monstruos con una cantidad inmensa de chakras, que existían solo porque sí. Esto hizo que la raza humana les tuviese miedo, y sí. En esencia es por el simple hecho de que no conocían su procedencia. Porque todos los desastres que ellos causaron, ocurrieron cuando las Bijus se formaron. Recordemos que antes de eso, todos vivían en la jungla. Y en esa época, los Bijus no causaban ninguna clase de problema. O al menos, nada en el manga lo indica. Por ende, los Bijus son los personajes más mal interpretados de todos. Por el simple hecho de que no sabían su procedencia, y porque tenían una gran cantidad de chakras. Fueron catalogados como unos monstruos malignos, que traen la desgracia. Si recuerdan, el Kyuubi antes de ser amigo de Naruto, era considerado eso, la maldad pura. Y esto no puede ser más falso. Kurama toma esa actitud, porque toda la raza humana lo estuvo maltratando durante siglos. Esto es un detallito pequeño, pero que muestra el gran contenido que creó Kishimoto. Porque hay un contraste inmenso entre lo que creen las aldeas, y lo que en verdad son los Bijus. Y justamente, es esta mala interpretación, lo que causa que los Jinchurikis hayan tenido una vida infernal. Los Bijus en esencia no tienen la culpa, y es ese pensamiento el que crea y construye a nuestro protagonista. Es brillante. Eso sí, si Agoromo tenía el poder para crear la luna, ¿qué le costaba dejar unos escritos explicando todo lo que hizo? Es decir, si Agoromo quería tanto a sus animalitos, ¿qué le costaba dejar un testamento? O algo para que no los maltrataran. Obviamente esto no es un error del autor. Es solamente que Agoromo es bien idiota. Tenía que ser un marciano tsuzuzu, man. Es que no fallan. Pero bueno, en ese periodo cuando Kurama estaba libre, un día mientras andaba almorzando, me imagino, no sé. Se le aparecen dos tipos raros, llamados Ginkaku y Kinkaku. Kankukis y Kinkukis atacaron a Kurama de la nada para obtener poder. No me imagino la reacción de Kurama. Ese seguro andaba comiendo su pasto o lo que sea. Y de repente llegan estos dos tipos con peluca a atacarlo. What the fuck. Como lo agarraron en el almuerzo, pues Kurama se los come. Pero para su desgracia, el tener a par de mensos en su estómago, en su dieta vegetariana, pues le dio indigestión. Con el tiempo los vomitó. Y ahora los hermanos Kankukis tenían el poder del Kyuubi. Esto para la vida de Kurama solamente fue una anécdota rara. Como esas que les cuentas a tus amigos tipo, Man, me comí una hamburguesa que me mandó al baño. Esa cosa sabía a mi... Pues igualito. Pero para la historia ninja fue crítico porque los hermanos utilizaron estos poderes y las armas del jaimico esas de Rikudo para hacerle un guionazo a Tobirai, el mejor hokage de la historia. Y derrotarlo en plena guerra. Man, ¿por qué? Todo es culpa de ese Otsusuzu, ¿verdad? Pero bueno, si pensaron que ahora sí Kurama iba a poder comerse su pasto tranquilo, pues se equivocan. Resulta que un día, otra vez almorzando, supongo, de verdad, no tengo idea, le aparece un tipo al frente con unos ojos mágicos, llamado Madara Uchiha. Y sin preguntarle ni darle los buenos días ni nada, pues le clava un Genjutsu. Miren, miren, Kurama es fuerte, pero por favor, se ve que no ha leído el manga. No importa si eres un monstruo de nueve colas, no importa si tu papá es un marciano, no importa si antes eras un zorrito lindo, no puedes ganarle a un Uchiha. El tal Madara se lo lleva para pelear contra un sujeto que todos conocemos, que ya vamos a ver. El punto es que aunque se llevó al Kyuubi y aunque Madara contaba con el apellido más mentiroso de la historia de los animes, con Mangekyo, Susano, Perfecto y con un Genjutsu tan potente como para controlar a un Biju, el tipo igual terminó perdiendo. Ahora se preguntarán, ¿cómo un tipo con todas estas características y ventajas pudo perder? ¡Pues sencillo! Su oponente tenía, adivinen, les doy tres segundos. ¡Listos! Las células de Hashim... Man, era Hashirama, ese tipo hace lo que le da la gana, mejor sigamos con el video. Logra salir del Genjutsu y Kurama me imagino que andaba furioso, pero bueno, seguro solamente quería irse a su casa a terminar su merienda. ¡Pues no! El tipo hecho de células de Hashirama no estaba de acuerdo, porque supuestamente que el Kyuubi andase libre por ahí era un peligro. Así que usó sus células y sin derecho a juicio ni réplica ni siquiera un abogado, lo sella en su esposa. Man, ¿se imaginan cómo debió haberse sentido Kurama? Es decir, un día estás tranquilo echándote unas cervezas y de repente ¡pum! te metes en un Genjutsu. Cuando despiertas a un tipo que se pasa las reglas por el Jaimiko, te dice que no, usted va preso. Y tú te quedas como ¡WTF! Ni un abogado le dieron, man. Ok, lo estoy diciendo en chiste, pero es en serio. Es increíble el maltrato que recibió Kurama por parte de la humanidad. No hay ni una prueba sólida que demuestre que Kurama era maligno. Nada, simplemente fue maltratado y utilizado. De hecho, Hashirama utiliza sus células para atrapar a los otros Bijus, quienes andaban por allí, y los entrega a las Bijas para que los encierren. Él hace esto supuestamente, para fomentar la paz mundial. Una decisión carente de intelecto y lógica, digna de lo que hacen sus células. Man, de verdad, no sé si es que me estoy saltando algo, pero cada vez que hablo de Hashirama me doy cuenta que el tipo era bien idiota. Es como un Hiruzen, pero con esteroides. Que en este caso no son esteroides, sino que son células de Hashirama. Pobre Tobirama, viejo, lo siento mucho, estaba rodeado de mensos. Pero bueno, ahora está encerrado dentro de una mujer llamada Mito Uzumaki, quien vendría siendo la primera Jinchuriki del Kyuubi. Esta mujer podía contener el poder de Kurama completo. Que recordemos, Naruto sufre para mantener el control, y en ese momento solo era la mitad del zorro. Aquí Mito tenía el poder total de Kurama. Esto nos indica que Mito debió haber sido una kunoichi increíble. Debía tener un chakra y una energía vital absurdas, porque a diferencia de Kushina, Mito era la primera dama. En una época donde Konoha estaba en verdaderas guerras, y conflictos internacionales, y con todo y eso, nunca escuchamos algo negativo de ella. De hecho, Madara cuando revive en la Cuarta Guerra Ninja, la recuerda de inmediato al escuchar la palabra Uzumaki. Esa vieja debió haber sido un monstruo, man. Bueno, eso su esposo le traspasó celulita de Hashirama, ustedes saben a qué me refiero. Sin embargo, Mito ya estaba en sus últimos días, así que Konoha decidió transferir a Kurama a otra niña del clan Uzumaki, llamada Kushina. Esta fue la segunda Jinchuriki de Kurama, y este iba a dar a luz a un niño que tuvo con su esposo Minato Namikaze, que Kurama, sin saberlo, sería un pequeño que cambiaría su vida para siempre. ¡Pero antes de eso! Kushina tiene que dar a luz. Asumo que Mito tuvo un hijo también, que no conocemos, porque Konoha sabía que cuando una Jinchuriki daba a luz, el sello que sostenía al Biju se debilitaba. Hiruzen, por primera vez en su historia, es algo decente, y manda a su esposa, a un grupo de ambos, y al cuarto Hokage, a una zona cubierta en una barrera. Era imposible que este parto saliera mal. Ningún shinobi con vida era capaz de burlar tanta seguridad. Y enfrentarse al mismísimo John Diamond persona. ¡Pues mentira! Había uno, un personaje que tenía tiempo sin aparecer en el canal. ¿Saben de quién hablo? Pues claro, el misterioso hombre enmascarado. Este tipo con una técnica llamada Kamui, la cual rompe el manga, atraviesa la barrera, asesina a los ambos, mata a la esposa de Hiruzen, y casi, casi mata al protagonista de esta historia. Todo ante la mirada de Minato, man. ¿What? Me van a decir que el enmascarado este no es un crack. Es que no me lo imagino. No me imagino quién puede ser. Pero bueno, Tobe se lleva a Kushina a otro sitio, y logra abrir el sello. Kurama sale contento, diciendo, ¡Ah, por fin, libertad! ¡Muchas gracias, señor enmascarado por su...! Espera, ¿qué tienes ahí? ¡Un sharingan! ¡No, espera! Y otra vez cae en un genjutsu. Bajo el genjutsu, Kurama destroza todo a su paso en Konoha, asesinando a un montón de gente. En medio de la destrucción, el Hokage Saro inútil intenta detenerlo con su grupo, pero para Kurama esto serán unas moscas. Sin embargo, siente otra presencia, la cual es la del cuarto Hokage, y uff, Kurama será vegetariano, pero cómo le gusta un modelo de Adidas, eh. Lo ataca con una bijudama, y este tipo hace una cosa rara y lo desvía como si fuese una pelota de playa. Kurama se dedica a pelear con Minato, y resulta que este le monta una barrera donde lo deja encerrado. El plan de Minato, el cual le sirvió para ganarse el premio al padre del año, era sellar al Kyuubi en su hijo recién nacido con la ayuda de Kushina. Kurama se da cuenta de lo que van a hacer y trata de matar al niño. Sin embargo, sus padres lo protegen con sus vidas, y Minato logra hacer el Shikifujin, sellando su chakra, el de su esposa, y la mitad del Kyuubi en un Naruto recién nacido. Minato solamente sella la mitad, porque Kurama tiene demasiado chakra. Por ende decide sellar la mitad en él, y la otra mitad en su hijo. Además, supongo que Minato pensó que darle tanto poder a Naruto era demasiado. Es decir, solo la mitad del Kyuubi seguro no iba a ser tan omnipotente, ¿verdad? Ajá, seguro. A partir de aquí comienza la historia que todos conocemos, y es difícil incluirla en este video, porque en esencia, tendría que contar toda la historia de Naruto. Pero lo importante es que Kurama ve de primera mano toda la vida de Naruto, mientras estaba solo, mientras era rechazado. Cuando le pregunta cierto personaje por sus padres, y este le responde con... Pero de todas formas, Naruto a medida que va creciendo lo trata con mucha hostilidad. De hecho, lo cataloga como si fuese una maldición, y en realidad, pues, tiene razón. Pero esto no es culpa de Kurama. Como dije, no hay pruebas de que Kurama en realidad haya sido maligno. No es más que un animalito incomprendido como ocurre en la vida real. Aquí hay algo interesante. La gente de Konoha le echa la culpa al Kyuubi de todo. Para ellos, ese monstruo es sinónimo de tragedia y terror, pero si lo analizamos en realidad, fue culpa de los Uchihas. Las dos veces que el Kyuubi ha atacado es porque está bajo el Genjutsu de un Sharingan. Por ende, en realidad, es culpa de los Uchihas. Pero para los aldeanos, este es un clan de prodigios dignos de ser representantes de la Hoja. La prueba está en que cuando Sasuke pelea en los Exámenes Chunin, todos quieren verlo pelear y están emocionados. Esto es algo realmente hipócrita por parte de Konoha. Y en esto hay varios culpables. Y aunque me duela admitirlo, el primer culpable es Itachi. Itachi realiza la masacre y amenaza a todos los altos mandos de Konoha, diciendo que pueden hacer lo que les dé la gana, excepto tocar a su hermanito y manchar el nombre de los Uchihas. Recordemos que el plan de Itachi era que Sasuke lo matara y así limpiara el nombre del clan. Y él empezara de ser una vida feliz. Por ende, Danzo o Hiruzen no podían informarle a la gente realmente que fue lo que pasó. Claro, habían rumores, pero nunca hubo una publicación detallada de todo. Si el gobierno hubiese informado bien a la gente sobre los sucesos, el Kyuubi no sería visto como un monstruo del mal. Y obviamente Naruto no hubiese sido maltratado de esa forma. Por ende, sí, Itachi es un responsable directo de que la vida de Naruto haya sido un infierno. Fíjense que solamente estoy mencionando detallitos, pero son estos detalles los que hacen que el mundo de Naruto sea tan espectacular. Como las acciones de los antepasados, los gobernantes actuales, y un solo ninja puede alimentar y desarrollar la historia de forma tan drástica. Y no solo la desarrollan, sino que le dan sustento a las acciones de todos los personajes. Y la relación de Konoha en general. Man, amo este manga con mi vida, no puede ser. Ah, pero tiempo, tiempo, tiempo. Antes de seguir con el video para que esto quede claro, que Itachi haya causado todo esto no quiere decir que Hiruzen no haya sido un inútil. Sí, claramente él no podía ensuciar el nombre de los Uchihas, pero ¿qué tiene que ver eso con Naruto? No tenía un impedimento para ayudarlo y que éste al menos creciera en un ambiente más tranquilo. Ah, no. Todos en la p*** aldea sabían que el zorro demonio era ese niño. Todos, hasta los civiles lo sabían, si lo sabía el tipo del ramen. El único que vio cuando Minato selló al Kyuubi en Naruto fue él. Los que estaban con él eran ninjas de su entorno bajo su estricta supervisión. Sin embargo, todos en la p*** historia de la historia de todas las historias sabían que Naruto era el Kyuubi. ¿Cómo pasó esto? Pues nada. Ni para guardar información sirve Hiruzen. Y de paso, no solo le arruina la vida a Naruto, sino que ni lo ayuda. Ok, eso es para otro video, pero que quede claro que Saru inútil fue un cáncer para todos los de Konoha. Vemos que Kurama interactúa un poco con Naruto, sobre todo cuando éste le pide poder. Y Kurama le dice que, ok, que tampoco tiene mucha opción, porque si Naruto se muere, pues él también estira la pata. Claramente Naruto usa su chakra un montón de veces en la historia, pero nunca vemos una reacción de Kurama como tal. Es decir, claramente Kurama se lo da voluntad, pero lo hace porque necesita mantener a Naruto con vida. Por ende, no creo que sea relevante para su historia. La siguiente intervención importante que tiene es cuando ya Naruto es adolescente y se encuentra con Sasuki. Este aparece dentro de Naruto y Kurama, por algún motivo que hasta la fecha no entiendo, le echa flores a Sasuki diciéndole que, oh, qué potencia, qué guapo, qué pectorales, porque le dice que su chakra es tan oscuro como el de Uchi Hamadara. Y no entiendo esta escena porque Kurama se lo toma tranquilo. Yo pienso que debería sentirse ofendido o tener otra reacción. Es como, ah, ok, te pareces a Madara, qué bien. Pero bueno, ya sabemos que Sasuki es el prota de Shippuden, así que no sé por qué me sorprende. Más adelante en el video verán a qué me refiero. Lo siguiente relevante que sabemos de Kurama es cuando Naruto entrena el modo ermitaño. Fukasaku trata de fusionarse con él, pero Kurama no lo permite. Fukasaku le dice a Naruto que el Kyuubi no se lo permite y es chistoso porque ya que Kurama se estaba enojando de que Naruto haya decidido obtener poderes por su lado en vez de pedírselo a él. Esto puede ser visto como que se está generando una pequeña conexión con su Jinchuriki, pero el mismo Kurama lo desmiente. Él dice más adelante que era por su orgullo. Entonces, de momento, todavía no hay conexión con Naruto. Por esta saga, Naruto ve como el villano maltrata a su novia y este se vuelve loco. Kurama estuvo a punto de apoderarse de Naruto, pero aparece el cuarto Hokage. Aquí Kurama lo trata con una hostilidad increíble, gritándole y deseando asesinarlo. Cosa lógica porque este tipo no solo lo dividió en dos, sino que lo selló en un infante cuando por fin era libre. Recuerden esta hostilidad de Kurama hacia el Yondaime porque será importante más adelante. Lo siguiente que vemos de Kurama es su combate contra Naruto, ya que este quería obtener sus poderes. Kurama era claramente superior, pero Naruto obtuvo la ayuda del Hachibi y de su propia madre y así logran derrotarlo. De hecho, Kurama nota que ahora Naruto tiene los poderes de Rikudo cuando es sellado por unos pilares. En frustración por haber caído derrotado, le dice que lo va a recordar. Más adelante, Naruto se dirige a la guerra y Kurama lo regaña diciéndole que es un menso por andar gastando su chakra de esa manera. Le dice que es muy ingenuo si piensa que puede detener una guerra él solo. Pero más importante, le dice que no va a poder lidiar con todo el odio del mundo ninja él solo, que es justamente lo que él pretende. Por ende, trata de persuadir a Naruto para que lo deje libre y así darle más poder. Sin embargo, Naruto no acepta, por lo que Kurama se enoja y le dice que se deje de tonterías porque no lo va a lograr. No va a poder detener el odio del mundo ninja. Incluso utiliza su historia con Sasuke para darle validez a sus puntos. Sin embargo, Naruto se le acerca y mirándolo directo a los ojos, le dice que sí lo va a lograr. Que no solo va a detener a Sasuke, sino que también va a acabar con el odio que tiene Kurama en su interior. Al ver la gran confianza que tiene Naruto con sus palabras, Kurama queda atónito y este momento sería el primer paso para la evangelización de nuestro zorrito. Ya cuando Naruto llega a la guerra, Kurama siente el chakra de Madara y se enfurece. Resulta que Madara lo quería invocar pero claramente no tuvo éxito porque Kurama está dentro de Naruto. El enfado de Kurama es tal que le dice a Naruto que va a cooperar con él y le va a dar todo el poder que él necesite sin nada a cambio con tal y pueda detener a Madara. Esta es la primera vez que Kurama coopera sin la intención de recibir nada a cambio. Antes él le daba chakra porque si no se moría. Ahora lo hace porque el odio que tiene contra Madara es mayor. ¿Se acuerdan de lo que les dije de la escena de Sasuki? Si el odio de Kurama era tan intenso por Madara, ¿cómo es que no tuvo otra reacción cuando vio un chakra igual de oscuro? Kurama lo tomó súper tranquilo. Sí, sé que no era Madara pero o sea, si tú ves que alguien más se parece a tu enemigo mortal. No sé, digo yo, lo mínimo es al menos ver una reacción. Por eso esa escena de Kurama con Sasuke hasta el día de hoy de verdad que no la entiendo. Sí, claramente sirvió de maravilla para la narrativa del manga pero no encaja con el personaje de Kurama. En otras palabras, sabía que Charle Flores al emo sensible tonificado. Pues nada, la guerra avanza y Naruto ahora pelea con el enmascarado que me llama la atención que Kurama no se haya enojado o algo. Es decir, es un enmascarado con un sharinga. Claramente era el tipo que lo manipuló el día que Naruto nació pero bueno, Tobi con su nueva máscara que compró en Amazon pues confunde a cualquiera. El de la máscara no solo era invencible sino que tiene a los otros Jinchurikis peleando a su lado. El Achibi sabiendo que un bigote de Kurama es más fuerte que él le dice que ¡Ayúdame tío! Sin embargo, Kurama no quiere cooperar con Naruto principalmente porque aún siente rencor por todos los humanos que lo ha maltratado y él firmemente cree que un humano no puede ser amigo de un biyo. Y la verdad es que basándonos en todo lo que he dicho en este video, lo que ha experimentado Kurama pues tiene toda la razón. Sin embargo, habría un evento que lo cambiaría todo. Naruto se libera de Son Goku y lo hace hablando con él como si fuese otra persona. El mismo Son Goku se queda como WTF ¿Y este quién es? Son Goku le agarra tanta confianza que incluso le revela a Naruto que el Kyuubi de hecho tiene un nombre se llamaba Kurama. A pesar de esto Kurama está feliz por la forma en la que Naruto ayudó a Son Goku porque lo trató como un igual y no como un monstruo. Kurama le ofrece más chakra para que él pueda seguir peleando. Sin embargo, Naruto antes de aceptar le da las gracias por haberlo ayudado antes contra Madara y le dice en esencia que es su amigo y otro miembro importante de Konoha. Kurama empieza a recordar todas las cosas que vivió Naruto y supongo que se conmueve por sus palabras. Eso, sumado a lo que hizo con Son Goku hicieron que Kurama lo acepte y ahora son mejores amigos por siempre. Espera un momento, espera un momento. ¿Qué pasó aquí, loco? ¿Dónde quedó el odio que Kurama almacenó por siglos? El jizo se lo vio a los ojos y Kurama quedó evangelizadísimo. Eso parece. Vamos a ver. Pues si nos basamos en solamente su relación con Naruto. Pues yo no creo que haya sido una evangelización como tal. El manga siempre nos dice que el Kyuubi era la maldad pura y tal. Es decir, ciertamente su chakra es súper oscuro por como nos lo demuestra Karin cuando siente su chakra. Pero no es porque él sea mala persona, es porque él es un fragmento del Yubi que tenía un chakra siniestro. Kurama ha sido incomprendido durante toda la historia. Él no es alguien malo como tal. ¿Tiene rencor? Pues sí, obviamente, yo también lo tendría. Pero en esencia él no es maligno. Todo lo que quería era alguien que lo aceptara y lo quisiese como un igual. En esencia que no lo vieran como un monstruo. De hecho, su caso es bastante similar al de nuestro protagonista. Por eso Kurama cuando se da cuenta que Naruto es buena gente a pesar de que vivió exactamente lo mismo y que de paso fue buena persona con otro Biju, eso lo conmueve porque él sabe que por su culpa ese niño ha vivido un infierno. Por eso, cuando Naruto le da la mano y le dice que es su amigo, tomando en cuenta que Kurama es el culpable de que él haya sufrido tanto, esto hace que Kurama quiera cooperar con él. Hasta aquí que Kurama haya sido amigo de Naruto y lo tratase bien me parece muy lógico. Hasta aquí no hay una evangelización. ¡Sin embargo! Más adelante Tobi le dice a Naruto que va a fracasar, pero Kurama toma posesión de su cuerpo y lo defiende diciendo que no va a perder porque no está solo. Una escena que si me preguntan me encantó, me pareció muy conmovedora y épica. Pero... Dice que el cuarto Hokage se lo confió y lo selló en él con la esperanza de que Naruto utilizase su poder. ¡Hello! ¿Cómo es que Kurama se está refiriendo a Minato? El tipo que vio y que casi se lo traga con vida. Con tanto respeto. Lo dice hasta con una sonrisa. ¿What? De hecho, más adelante coopera con Minato de lo más feliz. Lo escucha y hasta sigue su plan ¿Qué p*** pasó aquí? Yo comprendo que con Naruto se lleve bien, pero que acepte a Minato así de la nada. A lo mínimo, Kurama debía demostrar un poquito de hostilidad. Algo así como Minato, cierra la boca, yo solo coopero con Naruto o algo. Aunque sea un poquito sundere. Kurama nos ha demostrado varias veces que es muy orgulloso. El odio que le tenía a Minato era algo inmenso. ¿Cómo así? ¿Qué pasó aquí? Que Kurama aceptara a Minato así porque si no va con su personaje. Esto no es Kurama. Sí, Minato es el papá de Naruto, pero él a eso que le importa. A Kurama se la suda cuando Kakashi le dice algo. Que recordemos, es de las personas más importantes en la vida de Naruto. De hecho, Kurama es el que lidera todo el ataque contra Tobi. Él arma la estrategia y todo, incluyendo a Killer B y a Gai. Incluso por acá desafía a Kakashi porque este andaba de chistocito diciendo que Kurama era un líder y tal. Kurama mantenía su hostilidad con los demás. Solo con Naruto es que era buena gente. En otras palabras, aunque su relación con Naruto tiene sentido que sea de amistad, el cambio tan brutal de personalidad que tiene Kurama, no. Por ende, si tomamos en cuenta todas las acciones de Kurama luego, sin dudas, Naruto lo evangelizó. Le leyó el párrafo 3 que habla sobre su jutsu de evangelización del destino Date Bayou. Aparte de esto, Kurama no hace algo más relevante. Bueno, mentira. Tiene para mí la mejor escena de este personaje. Naruto no sabe cómo lidiar con el Kamui de Obito y proteger a Kakashi a la vez. Kurama está hasta las pelotas del poco poder de decisión que tiene su Jinchuribi, por lo que le dice que cambien de cuerpo. Kurama con su genial tono de voz le dice a Kakashi Luego de decirle a Kakashi mocoso, pues lo agarra y lo lanza contra Obito y Kakashi termina siendo absorbido, a lo que Naruto tiene una reacción espectacular. Esta escena es fantástica y creo que de las mejores de todo Shippuden. Primero porque a Kurama el prestigio y lo demás pues se la suda. Recordemos que Kakashi es de los ninjas con más fama y prestigio de la historia. Todos se refieren a Kakashi con respeto hasta el Raikage que se la da de malo malote le habla a Kakashi con respeto. Sin embargo Kurama básicamente le llama mocoso y lo tira como si fuese un saco de basura. Es genial ver que existe un personaje que está por encima del mundo ninja. Man, Kurama es lo máximo. Segundo, porque esto realmente fue algo positivo. De hecho, esta decisión de Kurama fue crítica para la guerra. De hecho, Kakashi pudo haber matado a Obito que no ocurrió porque bueno, ya sabemos la guerra ninja. Por ende, no solamente fue un movimiento lleno de estilo que engloba la grandeza de Kurama, también fue un movimiento estratégico espectacular. Lamentablemente, esta sería la última vez donde veríamos la personalidad de Kurama florecer. Del resto, solo vemos que a Goromo no sabe dividir. ¿Recuerdan de lo que dije al principio de que a Goromo se la sudó al dividir los poderes de los Bijus? Pues Naruto logra darle chakra a todos los ninjas de la guerra. Él mismo pelea con todo su poder y también tira ninjutsus como un demonio durante quién sabe cuántas horas. Que recordemos que Naruto ya había utilizado el chakra de Kurama cuando pelea contra Madara y usa los Kagebushins para dividirse a lo largo del campo de batalla. Que de paso, durante toda la guerra usa los Kagebushin como si estos fuesen unos shuriken. Kagebushin divide el chakra total que tengas a la mitad. Pero que... ¿Cómo es posible que el Kyuubi tenga tanto poder? Ni siquiera el Kyuubi era la mitad del Kyuubi. Si así es la mitad imagínense el poder completo. Que de paso, cuando Killer B toma poder del H. y pues se le sale un tentáculo de ustedes saben dónde. Naruto, cuando toma el poder del Kyuubi se transforma en Super Saiyajin con tatuajes. No a Goromo, lo siento, no me vengas con tus uchijadas, man. Por esto es que yo digo que un bigotito de Kurama, un pelito de su nariz, tiene más poder que los otros ocho bijus juntos. Al final queda encerrado por el Chibakutensei de Sasuke mientras pelea con Naruto. La otra mitad de Kurama se va con él y lo que hace es gritarle a Naruto que si está loco, que semos sensible de verdad que lo va a rajar si no pelea en serio y todo eso y bla bla bla. Por eso es el otro Kurama. Es liberado del Chibakutensei y teniendo la oportunidad de irse a vivir solo decide quedarse con Naruto y vivir dentro de él. Supongo que prefiere estar con su mejor amigo a andar solo por allí. Además, así vería todas las aventuras que le esperaban a su querido Naruto, incluyendo los momentos a solas que tendría con Hinata. Porque recordemos que Kurama lo ve todo y Naruto tuvo dos hijos con ella. Obviamente no quería perderse el espectáculo. Bueno, yo hubiese hecho lo mismo. Luego en The Last lo vemos haciendo dibujitos en la luna. Sí, la luna es otro cuento. Y en Boruto pues ve cómo Naruto es ahora Hokage y lleva una gran amistad con él. Y hace no demasiado en el manga de Boruto tuvo una escena con Kawaki que la verdad es de lo mejor que ha tenido el manga de Boruto hasta ahora. Pero bueno, eso es Boruto y ya eso es para otra ocasión. Y en esencia, esta fue la historia de Kurama. Kurama es un líder nato. Apenas y su amigo de Naruto tomó control de la situación y comandó a Kakashi, Gai, Killer B y al mismo Naruto para poder vencer a Tobi y funcionó. Alguien que lidera este grupo de ninjas de élite tan fácilmente es porque es un líder nato y Kurama lo es. Este zorro no solamente es un líder sino que también es estratega. Kurama lidera pero también planea. El caso de cuando lanza a Kakashi es mi favorito pero es Kurama el que le dice al grupo qué hacer durante esa parte de la guerra. Lo vimos poco pero lo vimos cuando realmente importaba y lo hizo muy bien. Por ende es un increíble estratega. Kurama es muy empático. Se hace el duro porque claramente siente rencor por la humanidad pero demostró que de hecho tiene sentimientos. Él se alegra cuando ve que Son Goku está a salvo y también abre su corazón a Naruto cuando este le demuestra que es su amigo. Al final pues sí terminó evangelizadísimo pero igual eso no le quita lo empático. Kurama es mega orgulloso. El ejemplo perfecto es cuando no deja que Fukasaku ayude a Naruto. Ese orgullo de Kurama en no querer ayudarlo pudo haberle pasado factura y ese mismo orgullo lo muestra ante los otros videos. Entiendo claramente lo del rencor porque oh my god yo también odiaría a todos pero el orgullo excesivo es claramente algo que afecta la vida de Kurama. Bastante sencillo. Yo no lo hubiese evangelizado. Que sea amigo de Naruto me parece fantástico y de hecho la considero una de las relaciones más bonitas del manga pero no explica cómo es que su trato con los demás cambió tanto. A Kakashi lo menosprecia como debe ser pero a Minato no. Con Minato es un perrito lindo y kawaii. Lamentablemente no tengo más ejemplos porque eso fue todo lo que nos mostró Kishimoto pero yo simplemente hubiese mantenido su personalidad. Minato quería ayudar o entrar en donde está pues moléstate hazle saber que aún piensas que es una basura al menos hazte el difícil pero aunque lo detestes vas a cooperar porque Naruto lo necesita. Al final Kurama hubiese cooperado igual pero mantiene su personalidad hubiese quedado increíble una escena donde Kurama los manda a comer mierda a todos haciendo énfasis que está cooperando porque Sujin Shuriki lo necesita sin embargo no fue así Naruto me lo evangelizó Kurama es un personaje fantástico no tanto por él sino porque está involucrado en todo y es el que le da la construcción a cientos de cosas en el manga como la política el odio del mundo ninja las aldeas hasta el mismo protagonista es forjado por Kurama si tuvo una evolución pues más o menos Kurama era alguien muy incomprendido yo de verdad no pienso que era maligno por ende que sea amigo de Naruto lo veo como parte del personaje lo veo lógico y en esencia siempre debe haber sido así sin embargo por el mismo mundo ninja las cosas fueron un infierno al principio por eso para mí su relación con Naruto no es realmente una evolución al final Kurama no habrá sido un personaje con miles de diálogos pero fue vital en toda la historia y como dije sujeta y le da sustento a toda la construcción del mundo de Naruto un mundo que sin dudas a nivel de Konoha fue hecho de maravilla y es por estos detalles que toda la vida será mi manga favorito y Kurama es un gran responsable de esto no te vayas todavía si te gustó este video porfa suscríbete y si quieres regálame un like eso me ayuda uff muchísimo y si quieres apoyarme aún más puedes unirte a los VIP si le das al botón de unirse o al link que está en la descripción verás más información podrás decidir los temas que hablaré las series que veré y obviamente hablar conmigo directamente en el super stream privado mensual ah y estoy en Instagram Facebook y Twitter que más que más no más nada ya me voy muchísimas gracias por su apoyo de verdad mil gracias nos vemos hasta la próxima gracias